¡Es una causa popular, es una causa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe tomar, así como el conjunto de las fuerzas políticas de la ciudad. El conjunto de la oposición lo tiene claro, falta un poco el impulso de Macri. Yo decía que en lugar de devolver el subte que es de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que hacer lo posible para que se le devuelvan las tierras de San Lorenzo. Porque es así, y estamos hablando de una reivindicación donde la ciudad tiene mucho que ver, porque Cachatore lo hizo en tanto era un intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires. Hay todo un proyecto armado, hay empresas que además quieren participar. Entonces lo que está faltando un poco es la decisión política del gobierno de la ciudad de efectivamente tomar este tema como un tema importante. Y lo otro es que el supermercado esté a la altura, porque yo creo que cada vez se le va a ser más difícil a Carrefour convivir con un vecindario que lo que quiere es que vuelva a San Lorenzo allí. Es impresionante la gente que hay, me emociono, la verdad que toda esta gente por un mismo objetivo y por la unión de San Lorenzo es muy importante, así que bueno, acá estamos apoyando. Uno no ha vivido la etapa esa del viejo basómetro, pero uno ya siente como que lo hubiese vivido por la gente grande, por lo que comentan los que estuvieron ahí realmente. Acá ves familia, ves hijos, abuelos, la verdad que es muy grato ver toda esa gente unida y bueno, ojalá que pueda lograr ese objetivo porque corresponden a San Lorenzo los terrenos, así que sería un cambio también importante. No es nada fácil, pero bueno, hay que luchar por un objetivo. Uno trata de el día de mañana poder reflejar todo lo que siente esta gente adentro de la cancha. Nada, estoy sin palabras, nunca ha habido una cosa así. La verdad que es algo impresionante. Vinimos acá a reclamar, acá con mi amigo, vinimos todos, vamos a juntar 100.000 hinchas para reclamar lo que en la época de la dictadura militar nos robaron, que fue nuestra historia, nuestra cancha, todo, y hoy vamos a juntar las 100.000 personas para que Macri y la legislatura de una vez por todas le den uso a la ley de reparación histórica, que es lo que precisamos para que nos devuelva lo que es nuestro. La verdad que la gente apoya y es una causa justa porque le sacaron los terrenos en la época militar y nada, y complicó mucho la situación económica del club, menos socios, y sería importante para San Lorenzo en lo económico y en lo deportivo.